Jesús sigue haciendo oración con sus ojos puestos al cielo y va donde están sus apóstoles y los encuentra durmiendo ¿Cómo pueden estar durmiendo? Levántense y oren para que no, para que no vengan las pruebas Padre Si es posible, aparta de mí este cáliz de sufrimiento Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya ¿Acaso no han podido velar conmigo? No duerma El espíritu está pronto Pero la carne es débil En ese momento Se acerca un ángel para consolarlo Y limpiarle el sudor ¿Qué onda salvaje es hacer que se apuntes? ¿Qué onda salvaje es hacer que se apuntes? ¿Qué onda salvaje es hacer que se apuntes? Presitará, de tanta santucha Sin duda, el infierno las envía Deja la que llegue, hermano Lío Tal es la voluntad que le envía En la vida y en la muerte Cuyo poder se manifiesta Gracias.